de mi casilla de correo electrónico y me lo revise y se enoje y esta sociedad tiene esto de que si no te celo un poco es que mucho no te quiero que me parece un espanto bueno, y es empezar a construir relaciones más sanas y también nos ha pasado a nosotros también idealizar o naturalizar determinadas relaciones que justamente esto de me salva, me protege, me controla porque me quiere mucho me hace escenas de celos porque me quiere mucho entonces este tipo de relaciones nosotros tenemos que tratar de trabajar con los más jóvenes para que no naturalicen estas conductas y consideren que este tipo de relación es la que tiene que perdurar en el tiempo es así, es natural que sea así porque entonces después empieza con este control después empieza con un insulto, sigue con un insulto después es un empujón después este agarro fuerte el brazo aunque sea de chiste después es una escena frente a mis amigos después me elige los amigos y me va apartando entonces yo estoy siendo, mi única relación es él ya no tengo mis amigas, no tengo mis amigos y después eso se convierte cuando me caso con esa persona en que hasta me separa de mi propia familia y ahí me siento absolutamente sola presa de mi única relación que genera una relación insana con esa persona de hecho yo te digo, las relaciones no tienen que ver generalmente con el desamor estas cuestiones que pasan en la intrafamilia generalmente no es desamor, es un amor que no es bueno es un amor patológico, ¿no? aparte que llegamos, como bien decía Gladys, a una desvalorización que la mujer ya está convencida que es una inútil, que no sirve para nada que merece que le peguen o sea, es tremendo hasta qué punto la mujer se desnaturaliza se deja amar a sí misma y una casuística, que para mí es tremendo nos tocó atender un caso hace mucho en la comisaría de una señora que venía desesperada porque el marido le pegaba pero no solamente el marido como ella no había reaccionado los hijos habían crecido y ya estaban debidos en la familia entonces los hijos se identificaban con el padre y también atacaban a la madre o sea que la mujer vino desesperada que no sabía qué hacer y bueno, es todo un tratamiento porque ya, si la mujer a veces el único, digamos, lucecita que nos queda para rescatar a la mujer de un hecho violento es cuando ella nota que están en peligro sus hijos si ella no se aferra a esa balsa salvadora termina hundiéndose a veces no reacciona exacto ¿ese fue el peor caso que has visto? ¿que recuerdas en tu experiencia? ese, después de mujeres que, por ejemplo una señora que se dejaba golpear porque tenían un comercio en común una parrilla, creo que era acá en San Isidro tenían un comercio en común y dos hijos entonces el marido la tenía dominada que se iba a quedar sin trabajo no le iba a poder alimentar a los hijos entonces, una simple pregunta, ¿no? como abogada digo, ¿de quién es? ¿quién tiene el título? digo, los dos digo, pero hija vos tenés ahí un capital que es tuyo nadie te puede obligar a que hagas o deshagas o te tienen que violentar para ello una mujer por ahí hizo así tenés un tremendo porque esto no, basta y ya tenés que empezar una causa y demás pero, y el tema también es la ignorancia no saber qué derechos tienen y esto cruza toda la sociedad digo, ¿no? es un tema de clases sociales el cual, cruza todas las sociedades perdón, ¿y es más visible por ahí en las clases más bajas? ¿se disimula más en las clases altas esto? sí, porque hay un prejuicio, ¿no? es el aparentar pero con todo en las clases altas o en las más acomodadas esto pasa digo, no es solo que me pega sino a ver si mis amigas se enteran que me pega claro y sí, o la sociedad o bueno, ¿no? esto es mi familia es perfecta si, o mi marido tiene una posición social a ver si se le perjudico claro y por ahí también la vergüenza, ¿no? es la vergüenza de después saber que los demás se enteran la vergüenza de que también se enteran en la escuela de mis hijos y demás porque muchas veces también acá cumplen muy buenas funciones en detectar estos problemas tanto en la escuela como en los servicios sociales, ¿no? y entonces es importante el involucramiento y la capacitación que les demos para que se animen a denunciar que a veces no saben qué hacer con esas familias claro, a veces no saben qué hacer por eso hay que capacitarlos después en las clases por eso digo que a tu pregunta tanto en el campo como en la ciudad en el centro como en la periferia en la pobreza en la riqueza esto es se da en todo se da diferente porque justamente por nuestras características por los prejuicios y también por las características de digamos o la necesidad que nosotros vemos que tienen las familias más humildes que por ahí las mujeres no trabajan entonces la violencia económica se ejerce como está como más presente ¿no? ¿qué hago con mis hijos? ¿cómo sobrevivo? y ahí bueno es el tema del estado presente que tenemos que estar presentes para ayudar a esas mujeres a que se reinserten a que puedan encontrar un trabajo es más complejo muchas veces se dice la justicia a veces no tiene éxito porque no hay una asistencia social que la acompañe y a veces es muy eso es muy cierto ¿no? a veces hay medidas judiciales como estas medidas de prevención que si no las acompañamos con una contención social con los servicios sociales para esos niños para esa mujer no son efectivas pero bueno volviendo a tu pregunta en las mujeres que sufren esto cuando son pobres el problema siempre es mayor porque son pobres digamos entonces tienen menos recursos menos recursos para salir de la situación menos recursos para enfrentarla a veces menos contención social y suelen tener menos información y suelen tener menos información exactamente que es lo que decía Patricia es fundamental digamos por eso es importante las campañas de concientización por eso es importante que si en la municipalidad hay un teléfono gratuito o hay un teléfono 24 horas que lo publiquen en todos lados para que esas mujeres se animen que muchas veces las mujeres incluso justamente las mujeres que tienen más posibilidades económicas pueden llamar por teléfono y se animan más a conversar telefónicamente casi de manera anónima para después empezar a dar el paso de ir hasta la comisaría y de denunciar hasta que sientan que también en la comisaría todo lo que ellas digan es privado y que nadie va a salir a hablar sobre su caso que se va a tocar con digamos con mucho profesionalismo entonces hasta que se vayan animando a que su caso no tiene por qué ser conocido por todo el vecindario sino que puede hacerlo con los cuidados de profesionales o pueden acceder a lugares alternativos antes de llegar por ejemplo a la comisaría acá en el Obispado de San Isidro está la Casa Pastoral donde evidentemente también hay una contención de la violencia y a veces cuando hablamos de este tema de violencia que uno siempre lo enmarca en el tema físico y nos olvidamos a veces del psicológico o también del distrato o sea el psicológico cuando me pone un dedo encima pero ejerce desvalorización que la mujer ya asume que no sirve para nada ni como madre ni como esposa nada cero y el distrato que es peor es la ignorancia no existe sí eso es tremendo es tremendo porque como cala muy hondo y muy profundo en la cabeza y en el alma es como la mujer va dejando de ser ella pierde la identidad el otro la anula ella deja de ser entonces cuando sale de esa situación debe reconstruirse es como otra vez mirarse al espejo y decir bueno quién soy qué quiero ser porque es una persona que no ha expresado sus deseos que nunca hace lo que quiere siempre es en función del otro entonces esto que dice Patricia la verdad que es fundamental porque la violencia psicológica a veces justamente una de las cosas que estamos trabajando en la Cámara de Diputados de la Nación es poder también tipificar la violencia psicológica es difícil pero hay que darle las herramientas a la justicia para que pueda tipificar conceptualizar y cuando hay una mujer que se acerca con esta situación poder tener una herramienta justamente legal para poder tipificar este tipo de hechos porque si de la Cámara de Diputados que se acerca de la Cámara de Diputados